Siguiendo con la ponencia, ahora vamos a invitar al licenciado Jean-Paul Baca Quiñones. El licenciado es en Nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Salud Pública por la misma Casa de Estudios. Actualmente es jefe de la Oficina de Alimentación, gestor de los tres comedores universitarios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha ejercido funciones en conviones locales y ONGs, laborando temas en primera infancia, anemia, educación y gestión pública. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todas. Buenas tardes, mi nombre es Jean-Paul Baca, soy actualmente jefe de alimentación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Agradecer la invitación al Hospital Nacional de Galletón Arede a través del director general, a la jefa también del Departamento de Nutrición y a la colega licenciada de Sirep por contactarme. En este caso yo voy a hablar un poco sobre las experiencias o el rol que estoy ejerciendo, en este caso en la Oficina de Alimentación, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, básicamente he tratado de buscar dos noticias. Esta noticia es del año 2015 y la otra es de este año. Y este es el comercio donde data un poco la historia del comedor universitario de San Marcos, que básicamente para el año 2015 había cumplido 35 años, en este caso de haber sido creado. Esta publicación de Infobae de este año, el comedor universitario en la sede central de Ciudad Universitaria ha cumplido 44 años y es el comedor universitario más grande a nivel nacional, ¿no? Por la capacidad de alumnos, en este caso, que atiende en sus tres sedes universitarias. En este caso, en la sede central, que está en Venezuela, en la sede de la Facultad de Medicina, en el comedor de Cangallo, y en el comedor de veterinaria, que está en San Borja. Bueno, data del año 1980. Bueno, como podemos observar aquí, por ejemplo, esta foto, la segunda foto, es del almuerzo especial del año pasado, que ya más adelante les voy a comentar en qué consiste el almuerzo especial. Quizás de repente aquí son marquinos también como colegas que saben la dinámica del almuerzo especial que se hacen dos veces al año, y eso más adelante se lo voy a explicar, ¿no? Y bueno, justo acá hay una, no sé, una trivia, creo que se le dice cuando es algo así novedoso. El primer menú, el primer almuerzo que se realizó en el comedor universitario de San Marcos, en la sede central, consistió de un plato de aguadito, estofado de pollo con huevo frito y un refresco. Esa es la información que tengo y he encontrado en la información secundaria, en este caso, ¿no? Y que básicamente el objetivo fue atender a 9.000 estudiantes, ¿no? A nivel de los tres comedores universitarios. Bueno, aquí he tratado un poco de poder manifestarlos, expresarles el organigrama actual a nivel del nuevo ROF que se está implementando a nivel de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en este caso, por ejemplo, podemos observar que yo actualmente soy jefe de oficina de alimentación, pero a nivel del nuevo ROF se va a transformar en unidad de alimentación. Y yo dependo de la Oficina General de Bienestar Universitario. Entonces, la Oficina General de Universitario de la OJU es el corazón de la universidad, ¿no? Ahí tenemos que ver situaciones como alimentación, el tema de las residencias, el tema de deportes, y a nivel de los tres estamentos, ¿no? Estudiantes, docentes y administrativos, ¿no? Entonces, con este nuevo ROF, por ejemplo, la Oficina General de la Oficina Universitario se transforma en dirección general, ¿no? Y básicamente lo traje para un poco explicar el organigrama y qué tan grande es, en este caso, la Oficina de Alimentación, ¿no? Y bueno, todavía como lo otro se está implementando todavía, todavía estamos con este organigrama, y yo como jefe de la Oficina de Alimentación tengo a cargo tres comedores universitarios que ya se lo había comentado, ¿no? En este caso, la Oficina del Comedor de Ciudad Universitaria, el Comedor de Cangallo y el Comedor de Medicina Veterinaria. En este caso, cada comedor tiene un administrador, y este administrador se encarga de administrar el funcionamiento, en este caso, el recurso humano, todo lo que pueda suceder, ya sea en el servido, en la preparación, hacia los estudiantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está en una imagen más grande, y aquí hay algo particular, ¿no? En la sede universitaria se podría decir que tenemos dos comedores, en este caso, un comedor para estudiantes y un comedor para docentes y administrativos. Entonces, en la sede central tenemos dos comedores, ¿no? Y básicamente las preparaciones es distinta, ¿no? Para docentes y para administrativos. Pues en este caso, para los docentes administrativos, tiene otra planificación, otra dosificación, y en este caso hay un descuento también por planilla, ¿no? En este caso. Y en Cangallo soy un comedor, Medicina Veterinaria también solo tiene un comedor, ¿no? Bueno, yo como jefe de alimentación, básicamente, quizás para poder resumir todas estas funciones que están acá, básicamente yo soy el gestor en este caso, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? Yo creo que los jefes, la función primordial es que las cosas sucedan, ¿no? Que las cosas pasen, ¿no? Tratar de tocar puertas para que nuestros requerimientos, ya sea de algún pedido, de alguna orden, de un expediente, pueda efectuarse, ¿no? Entonces, yo resumo que es, el jefe tiene que asumir la responsabilidad de tocar las puertas y que las cosas sucedan, ¿no? Y que básicamente se detalla en poder administrar el funcionamiento, la calidad de los comedores, la conservación y mejoramiento de la infraestructura, el cuadro multinacional de necesidades también, anualmente, y etc. Básicamente, este año nosotros estamos teniendo supervisión externa, en este caso por la OCI, ¿no? Que es la oficina, el órgano de control institucional de la Contraloría General de la República. Entonces, estamos, nosotros, tratar de ordenar la casa, ¿no? Entonces, estamos tratando de sistematizar, en este caso, nuestras áreas, sistematizar nuestros procesos a través de documentos, y algo que quizás, de repente, no se tenía en papel, y es algo que también se tiene que formalizar, es que la oficina de alimentación como tal, tiene varias áreas, ¿no? Porque no solo depende de la oficina del jefe de alimentación, sino que tengo un equipo humano, en este caso, que me acompaña, ¿no? Para que las cosas se puedan hacer, se puedan cumplir. En este caso, por ejemplo, tengo un personal administrativo que cumple el rol de la secretaría, por ejemplo, ahí tenemos el flujograma de sus actividades. Tengo también la parte logística, también, que se encarga específicamente de poder hacer los pedidos, los requerimientos, en este caso, a los proveedores, para que puedan internar, luego de haberse generado los contratos, ¿no? A través de una emisión de algunas órdenes de compra, ¿no? Por ejemplo, también tenemos el área del equipo Camayó, que podría ser símil, por ejemplo, al SIGA. Estamos nosotros en un periodo de transición a poder pasar al SIGA, donde acá tiene que haber todo a nivel presupuestal, a través de los requerimientos, las hojas de requerimiento, mejor dicho, y las órdenes de compra, ¿no? La programación y desificación, aquí en esta área tenemos a una colega, también, que se encarga de muchas veces, quizás a veces yo la entiendo, porque a veces vive estresada, porque a veces hay un alimento que no cumple la calidad, se tiene que rechazar, y tiene que nuevamente planificar para poder atender, ¿no? Entonces, ella básicamente se encarga de justificar para los tres comedores, en este caso para la sede central, para la sede de cangallo, y para la sede veterinaria, y también para el comedor de docentes administrativos. Entonces, básicamente, de que estoy asumiendo la jefatura, la disposición es, o lo que se quiere es, que en los tres comedores universitarios se haga lo mismo, se prepara lo mismo. ¿Para qué? Para que de repente un alumno, en cangallo, en la Facultad de Medicina, diga, no diga, ¿no? Ahí en Ciudad prepararon esto, ¿por qué acá me das esto, no? Entonces, muchas veces también suceden ciertas críticas, y la idea es que todos sean por iguales, ¿no? Pero a veces hay situaciones que escapan de nuestras manos, variables externas, como de repente que el proveedor llega tarde, no trae el producto que se le está pidiendo en función a las expresiones técnicas, y bueno, tenemos que buscar un plan de contingencia, ¿no? El tema de control de calidad también es importante, porque nosotros siempre buscamos brindar calidad, en este caso, a nuestros comensales, ¿no? Ya sea estudiantes, ya sea docentes, o ya sea administrativos, ¿no? Y bueno, este es un trabajo también muy arduo, que básicamente consiste desde que el alimento llega, en este caso, con los proveedores al área del almacén, en los tres comedores, y el alimento sube, en este caso, a la zona de producción, y también en el servido, ¿no? Y el almacén también del comedor, ¿no? Tenemos tres almacenes, el almacén en este caso de la sede central es mucho más grande, contamos con dos cámaras también grandes, una cámara de congelación, refrigeración, ¿por qué? Por la capacidad en este caso y por la atención que brinda, ¿no? Y el tema del proceso de producción y elaboración de menús, ¿no? Y bueno, tenemos nosotros dos documentos de gestión, que básicamente es que esto está aprobado con resolución rectoral. A esta fecha, nosotros, en este caso, los colegas de los otros comedores y también en la ingeniera que tenemos en la sede central, estamos reestructurando estos formatos, actualizando nuestros formatos, nuestras guías, en relación a ciertas observaciones que nos ha hecho la OCI, porque la OCI siempre busca poder mejorar nuestros procesos. Entonces, tenemos este documento, en este caso el programa de higiene y saneamiento, tenemos este documento también del manual de buenas prácticas, y bueno, estamos nosotros ahorita reformulando ciertas cosas para poder mejorar, ¿no? Los formatos actualmente que se están utilizando es el tema del formato control de temperatura de las cámaras, control de higiene personal, control de limpieza y desinfección, recolección de desechos, monitoreo de control de plagas, resección de materias primas, control de temperatura de servidas, es algo que tenemos pendiente también porque nos faltan los insumos para poder cumplir con ello, ¿no? Entonces, ¿qué más? Bueno, aquí les traje alguna data, información estadística de las atenciones que se han brindado en los cinco años, ¿no? En este caso a nivel del desayuno, tiempo de ingesta de desayuno, el tiempo de almuerzo y la cena, ¿no? En este caso es a nivel de los tres comedores universitarios, ¿no? Bueno, yo llegué el año pasado, el 17 de agosto, ¿no? Entonces, ahí estamos tratando de poder encaminar las cosas y, bueno, es también todo un reto muy grande, ¿no? Y ahí está el comedor de docentes administrativos también, ¿no? Que entiendo yo que en el 2021-2022 fue por el tema de la pandemia, pero hay algo muy particular, que todas las... No puedo de repente concluir o colegir de que todas las universidades públicas tienen residencias universitarias, sin embargo, San Marcos tiene residencia universitaria. En este caso quiere decir que los estudiantes viven en la universidad, en la sede central y en la sede de Cangallo, ¿no? Entonces, son estudiantes que sí o sí debemos de atenderlos los fines de semana, los domingos y los feriados. Entonces, en pandemia muchos de ellos no pudieron regresar a sus lugares, ¿no? Donde ellos vivían, ¿no? Y se les tuvo que atender. Entonces, nosotros... Bueno, cuando llegué también, yo había tratado de buscar las raciones históricas, ¿no? San Marcos, a nivel de los comedores, tiene sus raciones históricas por cada comedor. ¿Hasta dónde podemos llegar? Ya sea de repente por el espacio físico, ya sea por el recurso humano, que a veces es una limitante también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En la sede central, es la que está en el primer cuadro, te habla uno, ¿no? Las raciones históricas, en este caso del almuerzo, de un lunes a viernes, son 2.600 raciones. Entonces, actualmente nosotros estamos en periodo de vacaciones, estamos atendiendo a los residentes, y hemos cerrado el semestre con 1.300 raciones, 1.340 raciones. Y muchas veces sucede en San Marcos que los estudiantes aumentan raciones, ¿no? Y nos presentan a los funcionarios, a los trabajadores, pero es parte de, ¿no? Entonces nosotros siempre tratamos de llegar a esto porque entendemos que existe la necesidad, pero muchas veces hay ciertos procesos burocráticos o ciertas variables que nos limitan muchas veces poder llegar a esos históricos y poder atendernos. Pero a veces, y se entiende, porque existe la necesidad, existe en marco del derecho a la alimentación, incluso por parte de alta dirección, la prioridad siempre son los alimentos, siempre es atender a los estudiantes. Pero muchas veces hay ciertas variables, como por ejemplo, yo les cuento un caso muy particular, que a nivel del cambio del ROF, yo tuve que asumir en este caso la responsabilidad también de los servicios, de los mantenimientos de equipos, ¿no? Entonces yo no soy especialista en eso. Tenemos un déficit en este caso, un especialista, un ingeniero de repente que maneje los equipos industriales, ¿no? Lavabajías, ascensor, los coches, el montacarga, la cámara de congelación. Entonces fue de verdad una variable que nos limitó bastante, pero gracias a Dios, a través de haciendo las gestiones necesarias, se están solucionando los servicios a nivel de los tres comedores para tener todo ok y poder llegar a esas variables, ¿no? ¿De qué sirve de repente tener los insumos si no tenemos los equipos o no tenemos el recurso humano porque tampoco no podemos exigir a los trabajadores contra su salud, de repente, exigiéndole de repente que lleve el cochecito o esté cargando cuando tenemos que solucionar esos problemas, ¿no? Entonces son muchas variables en realidad. Y bueno, acá tenemos el cuadro o las raciones históricas del comedor de cangallo y del comedor veterinario, ¿no? En veterinario hay algo muy particular que en la cena no hay atención ni los sábados ni los domingos. Y en veterinaria tampoco no hay como se llama residencia universitaria, ¿no? Solo los que tienen residencia son los ciudad universitaria y cangallo. Y es por eso que donde dice domingo y feriado hay raciones que uno tiene que cubrir, ¿no? El menú especial, dos veces al año. San Marcos por tradición. Bueno, yo he sido estudiante también junto a Eduardo, junto a Desire, que por ahí los veo. Pero eso ya viene de tiempo en realidad. En la universidad se celebra dos veces al año un menú especial. Uno es por fiestas patrias y otro es por Navidad y que básicamente coincide con el fin del semestre académico. El que hemos tenido recientemente en fiestas patrias ha sido el 18. Entonces, los chicos o los estudiantes se quedan a dormir en la universidad. Algunos una semana antes, otros cuatro días antes. Porque muchas veces lo que ellos desean, como ellos dicen, no lo hacemos por el almuerzo, el menú, sino también es por el tema de compartir con mi compañero, de poder festejar si jalé, si me fue el susti, si aprobé, etc. Entonces, y muchos de ellos quieren hacer el famoso gusano, gusana legendaria, ¿no? Que es el número uno, el tique número uno. Y el número uno, ese día tiene toda la vitrina por redes sociales, la prensa viene, RPP, TV Perú, exitosa, por todos lados. Entonces, muchos quieren hacer el gusano legendario. Y en este año, en este 18 de julio, ha sido muy especial porque se han hecho en los tres comedores y de forma descentralizada se ha atendido en la sede de San Juan Llorigancho. Nosotros, San Marcos, tiene una sede en San Juan, básicamente que se atiende en dos escuelas profesionales y también se ha atendido ahí también, ¿no? En este caso, cuatro sedes. Entonces, ¿en qué consistió el almuerzo especial? Quizás muchos van a decir, guau, esto sí ya nos pasamos de las kilocalorías, ¿no? Entonces ya nos excedimos, ¿no? Pero bueno, es tradición y como dice, es una vez al año o dos veces al año, ¿no? Entonces, básicamente, el almuerzo especial consiste en desayuno y almuerzo. Bueno, en esta oportunidad, la programación que se hizo y la dosificación fue café con leche, dos panes, pero con unos blister, ¿no? En este caso, con blister de mantequilla y mermelada, tamal de pollo y su manzana verde, ¿no? Nunca puede faltar la fruta en este caso, ¿no? Entonces, básicamente, y ya salvo también que, en este caso, alta dirección desea es que a futuro, y lo ideal sea a corto plazo, el comedor universitario sea que el alumno se sirva el mismo, ¿no? Como de repente comedores en Europa, ¿no? Entonces, esa es la visión, en este caso, de alta dirección, y es por eso que acá se trató de repente de, ya no, los dos panes, hay que el trabajador o el personal unte, sino que tenga su blister y que el mismo alumno pueda, de alguna manera, él mismo untar en sus panes, en este caso, ¿no? Entonces, y fue muy bien aceptado por los alumnos, en realidad, porque básicamente los blister de repente lo dan en ciertas conferencias, en los hoteles, ¿no? Desde cinco estrellas, cuando hay ciertas clases expositivas, ¿no? En relación al almuerzo especial, al almuerzo como tal, consistió en pachamanca, en este caso, dos sabores, pollo y cerdo, el complemento, las cremas de ají, como guarnición, se le dio papa zancochada, choclo zancochado, se le dio las habas, fruta, una manzana roja también, y lo que nunca puede factar, en este caso, en San Marcos, es su famoso batimix y su gaseosa personal. Cuando yo llegué el año pasado, yo le quise quitar el yogur y la gaseosa, graso de error. Yo le dije, pero como, yo quería dar agua. No, 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 no puedes hacer eso, todos estaban ahí. Entonces, es una tradición en realidad, ¿no? Como ya le dije, si uno saca de repente el requerimiento, esto pasamos en realidad, ¿no? En kilocalorías, pero, es una vez al año, es tradición en San Marcos, y los alumnos se van muy contentos en realidad, ¿no? Por ejemplo, ahí justo tenemos la cantidad de raciones, no he tenido la dosificación, quizás porque no compete en este caso en la exposición, pero, sí les puedo compartir de repente las raciones que se atendieron en los comedores, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad Universitaria se hicieron 2.264 desayunos y en almuerzo 4.554 almuerzos, ¿no? Raciones. Y también los docentes y el personal del ministro también consume su almuerzo especial, pero ellos sí no acampan, ¿no? Ellos no, solo los alumnos nada más. Entonces, aproximadamente entre desayuno y almuerzo en los dos tiempos de ingesta, aproximadamente 9.000 raciones, ¿no? Entonces, acá hay toda una logística, hay todo un trabajo previo, el tema de control de calidad también de un día para otro, yo como jefe y mi personal que también que se madruga, bueno, en este caso mi persona se tiene que trasladar a los tres comedores de madrugada para poder supervisar si el personal está, si el personal está cumpliendo con sus funciones y todo esto ok, ¿no? Y cada comedor también cuenta con un personal de calidad, aseguradamente de calidad para ver que todo está funcionando correctamente y poder, en este caso, brindar la seguridad de que el alimento que vaya a llegar en este caso al alumno, al comensal, cumple los estándares, ¿no? ¿no? Bueno, ahí tenemos algunas fotos, por ejemplo, ahí tenemos a la ingeniera Natalie que está con el tema en el almacén, en la recesión de las manzanas, por ejemplo, los alumnos que hay que están disfrutando su pachamanca en la noche, esta foto que está acá fue, yo la tomé en Cangallo, por ejemplo, en madrugada, es la primera vez que en Cangallo hicieron su colita en la parte interna, no externa, porque es muy peligroso, entonces, es toda una vivencia, ¿no? pero para tener estas fotos de verdad es un trabajo de semanas, de verdad, de mucho estrés, porque esto no puede salir mal, porque sale a nivel nacional, ¿no? Entonces, todo tiene que estar muy ok. Bueno, ahí tenemos al gusano legendario, incluso se contó con el influencer Spencer también, lo entrevistó, y podemos observar de repente en la primera imagen, eso fue en el comedor veterinario cuando llegué de madrugada, y el personal había colocado los platitos, estaba colocando los panes, el tamalito y el blister, ¿no? Y sellándolo, en este caso, ¿no? Y la otra foto es en el comedor de Cangallo, ¿no? Se dan cuenta siempre cumpliendo con las indicaciones del personal de calidad, ¿no? Con su mascarilla, con su cubrepelo, ¿no? Con sus guantes, en este caso, y aquí tenemos esta foto donde está el gusano y, en este caso, el licenciado Miguel es mi jefe de la Oficina General de la Universidad Universitaria, ¿no? Y bueno, la reporte de TV Perú y acá el estudiante, él es el estudiante de la Facultad de Química y es el gusano legendario en este caso, ¿no? Y bueno, algo también que quise innovar porque es algo también que creo que se busca porque si uno quiere hacer ciertas acciones en el comedor como, por ejemplo, bajarle los carbohidratos, es algo que ya he intentado pero a veces, ¡guau! los alumnos, entonces, tiene que ir de la mano con la educación. Si nosotros no educamos a nuestros estudiantes, a nuestros comensales, todo cambio que el profesional haga, quizás no va a tener efecto y van a haber las críticas, ¿no? ¿Por qué me estás quitando arroz? ¿Por qué me estás bajando la papa, ¿no? ¿O por qué me bajas esto? ¿Por qué? Porque muchas veces quieren la cantidad y de verdad que es todo un tema, es todo un tema, pero por eso se está estableciendo, se está haciendo ciertas medidas que a través de la Escuela de Nutrición de San Marcos poder, a través de responsabilidad social, poder educar, en este caso, nuestros comensales. ¿Para qué? Para que poco a poco, poco a poco, nosotros vayamos cambiando ciertas conductas, ciertas prácticas, ¿no? Incluso, por ejemplo, ojalá que sea el próximo año, se va a implementar televisores en los comedores y se van a pasar cosas sobre salud, sobre nutrición, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando el alumno esté disfrutando de su menú, quizás un ratito pueda ver, ah, no sé, las menestras sirven para esto, decir sus funciones, etc., ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir mejorando, incluso acá también están los estudiantes, que nos van a apoyar y también apoyaron en el almuerzo especial. Hay estudiantes que acá se han madrugado para apoyar, en este caso, en el control de calidad de los alimentos, en la producción, ¿no? Y qué mejor que ellos para que poco a poco también se estén empapando y conocen la dinámica, ¿no? Porque a veces uno como estudiante de afuera lo ve así, pero adentro, en la cancha es otra, ¿no? Y bueno, acá tenemos, ¿no? Los estudiantes ahí están en el comedor de cangallo, lo que se han madrugado y acá en el comedor de veterinaria, ¿no? Entonces, a pesar de nuestras limitantes, siempre tratamos de ofrecer lo mejor para los estudiantes, ¿no? Para nuestros usuarios. Y bueno, este fue el almuerzo especial de diciembre, que también estuve ahí y acá sí ya fue a mucha edad. Le dieron medio pollo al estudiante. Yo también le quise bajar también, pero sí, sí, medio pollo en realidad. El desayuno fue leche chocolatada con un cuarto de panetón, el almuerzo fue medio pollo tipo grasa, arroz a la jardinera, papa zancochada, fruta gaseosa y sus famosas cremas y su batimix, ¿no? En este caso fue el 15 de diciembre. Fue el 15 de diciembre. También, acá se madrugaron dos semanas antes o tres semanas antes de madrugar, si no me equivoco. Entonces, estas son las fotos de ese día, ¿no? Del diciembre, ¿no? Ahí está la colimensa, están los alumnos, ahí también está el personal de producción en este caso, ¿no? Siempre con su mascarilla, con su cubre pelo, en este caso, y siempre atender de la mejor manera a nuestros estudiantes, ¿no? No estar serios, no renegar, ya pasa, 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 ¿no? Siempre con una sonrisa, ¿no? Quizás de repente podemos tener un mal día, pero yo creo que la imagen de bienestar o la imagen de los comedores, incluso de la gestión, es de todos y todas, ¿no? Entonces, eso es importante. Y ahí tenemos a la licenciada Mónica también apoyando, ella es la colega que hace las programaciones y que a veces se estresa porque le cambian las cosas, pero ahí también justo está apoyando ese día, ¿no? Y bueno, ahí también hay un, ella fue la legendaria del año pasado y entiendo, me comentaron de que antes atendían la parte interna del comedor como un circuito, pero desde pandemia se habilitaron las mesas al exterior, ¿no? Y eso ya ha quedado, bueno, eso ya ha quedado así, ¿no? Entonces ahí también tenemos estudiantes también con cierta discapacidad también y tenemos una foto arriba con la rectora, con el vicerrector también, que ellos siempre tienen que estar ahí porque es un evento protocolar y es un evento importante, ¿no? Y bueno, en lo personal y para terminar, quizás de repente, no sé si hay colegas, bueno, yo entiendo que los colegas que están acá ya tienen algo definido de repente en la parte clínica, pero de repente hay colegas que están en el Zoom que son estudiantes de repente y algo muy particular como jefe de alimentación, para serles sinceros, es la primera vez que soy un servicio de alimentación colectiva y ha sido todo un reto en realidad, pero yo creo que depende mucho de la proactividad, del equipo que te acompaña y las ganas que tú le pongas para hacer las cosas, pero algo que en el trayecto he aprendido en estos, ya voy a cumplir un año en la gestión, que hay dos cosas muy importantes y que de repente como nutricionistas no lo hemos explorado o de repente no hay muchos colegas que están en esas áreas y en este caso es la Contraloría a nivel de la OCI y la OCE, ¿no? Contratención del Estado. Básicamente cuando yo hago los requerimientos o hay ciertas observaciones en las ETs, expresiones técnicas o en los TDRs, términos de referencia, cuando mandamos los requerimientos a abastecimiento o también llamado logística, es todo un mundo y es bonito en realidad porque es los procesos de selección, subastas inversas electrónicas, si tienes fichas homologadas, adjudicaciones simples, licitaciones públicas, compras de 8T, contratación directa, entonces es todo un mundo que yo creo y considero que un nutricionista también podría estar ahí. Podría estar ahí y de repente yo decía, ¿no? Yo como jefe soy nutricionista y sin el área de abastecimiento de repente hay también nutricionistas no podemos entender, ¿no? Hablamos nuestro mismo lenguaje, ¿no? Porque muchas veces y algo que me he dado cuenta es a mí, o sea, siempre tiene que ir por un proceso de selección, ¿no? Pero a veces tenemos ciertos problemas en las subastas inversas electrónicas, ¿no? Que el proveedor de repente se tira al piso con el menor precio y después nos quiere internar un producto que no cumple el ETE y eso es un gran problema o yo siento que hay un vacío en esos procesos, ¿no? Que lo que tiene que primar creo yo es la calidad, ¿no? Entonces, ahí siempre estamos con los proveedores peleando, trae así, a veces son tercos, le ponen las penalidades igual. Entonces, todo un tema, ¿no? Y ojalá, yo espero que esos procesos tengan, sean de repente más adelante. Siempre esto es perfectible, pero es algo que en este tiempo que estoy me he dado cuenta de que las subastas inversas tienen esos vacíos, ¿no? Porque como hay fichas técnicas homologadas, los proveedores postulan, cumplen ciertas cosas, se tiran al piso y después nos quieren ver la cara, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar ahí para poder hacer cumplir nuestras opiniones técnicas en este caso, ¿no? Y bueno, la Contraloría, ¿no? Ahora yo estoy diciendo, están visitando los de la OCI, requerimiento de información, visitas de control, hitos. En el tema de nutrición, alimentación, un colega también podría estar acá. Conozco colegas que están aquí, pero son muy pocos. Entonces, yo creo que también es un mundo por descubrir y que quizás si hay estudiantes en el área, en el Zoom, yo los insto a poder conocer un poco más, ¿no? En la Escuela Nacional de Control y en la OCI también se tienen que certificar también, si no me equivoco. Esta foto quizás es un poco informal, pero yo creo que la gestión del jefe o la gestión de la gestión es todo un trabajo colectivo, ¿no? Y el equipo que está acá es mi equipo directo de la Oficina de Alimentación y claro está que también tengo en este caso el personal que está en cada comedor y que el conjunto, el trabajo de todos en realidad se trata de dar lo mejor en este caso a los estudiantes. No solo es uno, somos todos, ¿no? Entonces, es la suma de todos en realidad. Entonces, muchas gracias y espero que les haya un poco agradado y conocer un poco de San Marcos. Gracias.